Hola, yo soy Sid y voy a recitar este poema que es de Federico García Lorca y se llama El lagarto está llorando, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantitos blancos han perdido sin querer su anillito de desposados, hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado un cielo grande y gente monta un globo a los pájaros, mirando qué viejos son, qué viejos son los lagartos cómo lloran y lloran, lloran y lloran, ay cómo están llorando los lagartos Muy bien